En el video de hoy hablaré acerca de qué son las lagunas en el derecho. Esto se retoma del libro Teoría General del Derecho de Norberto Bobbio en su capítulo cuarto llamado Plenitud del Ordenamiento Jurídico. La plenitud del ordenamiento jurídico establece que un ordenamiento jurídico no debe de tener lagunas. Pero, ¿qué es una laguna? La laguna es una carencia de normas para acciones o casos que deberían estar regulados. Es decir, aquella situación en la cual no se encuentra una norma jurídica para saber cómo actuar, ya sea el intérprete o el juzgador. Es decir, si hay un caso en el que se debería de dar la razón a una u otra parte, pero no hay una norma jurídica que te diga cómo se debe resolver, ahí existe una laguna. Un ejemplo sería, ¿qué pasa con la subrogación de vientre? Es decir, si una pareja renta el vientre de una mujer externa a esa pareja, ¿a quién le pertenece el hijo? En algunos ordenamientos jurídicos aún no se ha regulado esto, entonces hay una carencia de normas para regular un caso en específico. Esa sería una laguna. El tema de las lagunas se puede concebir desde tres nociones diferentes, que también se explica desde la teoría tridimensional del derecho. Uno es la escuela francesa o la escuela de la exégesis, en la que dice que el derecho es pleno, es decir, que no existen lagunas en el derecho. Sin embargo, la antítesis de la escuela de la exégesis dice que el derecho no es pleno y que, por lo tanto, hay lagunas en el derecho porque el derecho no es perfecto. Esto se empezó a estudiar a partir de Augen Erlich, un alemán, en su libro de 1925 que ataca al fetichismo legalista que sería la escuela de la exégesis. Y se empieza a ver la sociología jurídica, mientras que Bobbio propone un positivismo metodológico o algo científico, si lo pudiéramos llamar así, en el que podemos decir la siguiente afirmación. El derecho debería ser pleno, pero no lo es. Cuando hablamos de plenitud es si hay o no lagunas en un ordenamiento jurídico. El debería ser está planteando la deontología y el no lo es está planteando lo que es realmente. Esto se soluciona con dos maneras diferentes. Uno es la autointegración y la otra es la heterointegración, que será tema del próximo video. Esto sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Dale like al video y suscríbete. Nos vemos en la próxima.